Esta noche de lo nuevo, nuevo de Sonido Chester, bailamos Escucha que sabor Escucha que sabor Sonido Chester El sonido que toca padre Ahora Se llama Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Se llama Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Hablémosla suavecito Que vienen a madurar Hablémosla suavecito Que vienen a madurar Se llama Hicemosla en Chabacú Mi barrio más popular Esta noche Hicemosla en Chabacú Mi barrio más popular Otra organización La Tuzo La gente de Chihuahua El famoso Damanso Toma en la organización La Tuzo Escucha que sabor Tambores Escucha mis tambores Toma en las organizaciones Sonidera Don Luca Puebla Puebla Esta noche presenta Para los chundros mix Pokémon de 18 Malditos looks Asociación inquieta Muñequita peles Para El Blazer Monchis Para Baby Chandel El Junior Radio Cumbia para mi amor Esta noche Esa noche mi canalito 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 Malditos looks Malditos looks Toda la gente de Tuzo Malditos looks Hasta Wisconsin Chambacu Que lindo barrio Que lindo barrio Que lindo barrio Como se llama Dice Chambacu Chambacu Tierra que no lo olvido Bailamos Chambacu Chambacu Que bailan las luces Chambacu Chambacu Tierra que no lo olvido A que bonito bailan A que bonito bailan El sonido que toca padre A que sabroso Escúchame corrió El sonido que toca padre Sintas de Puebla presente Ahora desde Racing, Wisconsin Ahora desde Racing, Wisconsin Tambones 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 Bacu Chambacu Tierra que no lo olvido Estón y siempre El ritmo de tambores Dice Estón y siempre La chica cumbia Estón y siempre Quien toca Dice La chica cumbia La chica cumbia Ay wey Sabor Quien toca dice esta noche La chica cumbia Escúchame sabor Esta noche la chica cumbia La chica cumbia La chica cumbia Mi lindo La chica cumbia La chica cumbia Chambacu 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 Tierra que no lo olvido Sabor 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 Escucha que sabor La chica cumbia Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Bailemosla suavecito, que viene la madura Bailemosla suavecito, que viene la madura Hacemos la en Chabacú, mi barrio más popular Hacemos la en Chabacú, mi barrio más popular Bacú, Chabacú, mi lindo barrio querido Chabacú, Chabacú, mi tierra que no lo olvido Chabacú, Chabacú, mi lindo barrio querido Chabacú, Chabacú, tierra que no lo olvido El sonido que toca abre ¡Suscríbete al canal!